Sí, a ver, hemos intentado desde el primer minuto llevarnos el partido y ya sabíamos que ellos a balón parado y a la contra nos podían hacer daño, ese ha sido el primer gol de penalti a la contra y el segundo a balón parado. Y creo que antes nos empeñábamos en que no hacíamos gol, que no atacábamos y ahora atacamos, pero lo que hacíamos bien antes no lo hacemos ahora, el mantener la portería a cero. Pero creo que desde ahí tenemos que recuperar la solidez defensiva y los resultados llegarán, porque creo que el juego es bueno. Sí, creo que la segunda parte también, hemos insistido en atacar y no nos estaban haciendo ocasiones, pero ya sabíamos que ellos a balón parado son fuertes y estamos defendiendo mal. Igual tenemos que prestar más atención y mejorar eso porque se nos están yendo los puntos de esa manera y llevamos, no sé si no, dejó una sin ganar. Creo que la afición está con nosotros a muerte y se lo tenemos que agradecer con el tema de la Copa, veo mucha ilusión en Bilbo y creo que les debemos eso, ir a por la Copa a muerte. Y nada, el domingo a coger confianza para ir a Granada a por la semifinal e intentar llegar a la final. Ya Europa está lejos y sería lograr la Copa y Europa un doble premio. ¡Suscríbete, señor presidente! ...seguría en las divisiones, mientras que el partido esté en la línea de la semana, ...y si no estámando bien, sólo al finalizar, ... ...y por la amberza en la falta de los jugadores y en la parte del partido... ...SUEDURO ENGAZAMO, ya estábola por la competencia en las divisiones. ...y por la parte del partido es el partido más largo, ... el equipo de la mano en la humilde de la familia, y por cierto, la gente esperemos que partida hubo un ahí y a la parte de la familia.